Ayer, en horario de tarde-noche, nos confirman el resultado de un análisis que se había realizado el día sábado y, bueno, resultó caso positivo de COVID. La verdad que, bueno, era un poco también lo que estábamos esperando a raíz de la relación o el vínculo estábamos esperándonos, digamos, como mala noticia, para nada, alentadora, pero del vínculo que tenemos con Marcos Juárez en lo comercial, en lo laboral, y este contacto directo y estrecho que tenemos con la ciudad de Marcos Juárez, nos hacía suponer que podíamos tener casos de COVID. Intendente, la pregunta es, esta situación, ustedes pudieron de alguna manera organizar, ver la trazabilidad, este positivo está directamente relacionado con los positivos de Marcos Juárez, ¿ha habido contacto de esta persona con algún positivo de Marcos Juárez? Exactamente, el vínculo es laboral, es un contacto estrecho con los primeros casos positivos de Marcos Juárez, bueno, esta chica trabaja ahí y, bueno, eso ha generado, esta mañana, hace un ratito también venimos de la conferencia de prensa con el doctor Carlos Negro, el director de hospitales del interior, y estuvo gente del COE regional, y se está, se van a hacer, obviamente, ya a partir de anoche, no se aislaron todos los contactos estrechos de esta persona, de lo cual, por suerte, el día lunes había quedado aislada, porque, por síntomas que ella creía que eran gripales, y a raíz de eso, bueno, tuvimos la, después del hisopado, este, que está relacionado a COVID positivo, pero, ya se, esta tarde se están realizando todos los hisopados de los contactos estrechos de esta persona. ¿Esta persona está aislada en su domicilio, vive con su familia, vive sola? Esta persona está aislada desde el día lunes, desde el 6, sí, del día lunes, 6 de julio, aislada de su domicilio y vive, este, con su hermano y su mamá. Bien, y de los contactos estrechos, de la trazabilidad que ustedes pudieron hacer, ¿cuántos hisopados se van a hacer en el día de hoy? Hay 11 casos de General Roca, y 7 que corresponden en la ciudad de Marcos Juárez. Bien, o sea, este positivo genera 18 hisopados de contactos estrechos. Exactamente, así es Juan Manuel. Bien, ¿alguna medida sanitaria a raíz de esta situación que cambia el día a día de General Roca, Intendente? Sí, hemos firmado un decreto, recién también anunciamos en conferencia de prensa, en la restricción en lo que es todas las salidas recreativas y deportivas, las reuniones familiares, y también para lo que es el sector de bares y gastronomía. O sea, vuelve todo a cero eso. Eso a cero. El resto de las actividades comerciales, bueno, seguiría por el momento y esperemos que así sea y que estos hisopados, bueno, den negativo para poder continuar con las actividades. ¿Algún tipo de restricción de ingreso de gente de Marcos Juárez a General Roca? No, nos estuvieron consultando esta mañana y ya todos los proveedores que vienen de la ciudad de Marcos Juárez o aquellas personas que tienen una relación laboral en la localidad, con la constancia que los habilita del COE, pueden ingresar tranquilamente. La última información, ¿qué horario están manejando los comercios allí? Los comercios que son de rubro alimentario, desde las 8 de la mañana hasta las 12, hacen un corte y después de las 16 horas a las 20. Bien, ¿eso, ese horario, por ahora no se modifica? No, ninguno, tanto para las actividades esenciales como para las no esenciales, no se modifica, bueno. Intendente, esperemos que, bueno, que quede en este caso y que la situación sanitaria se mantenga como está. Estaremos en contacto seguramente en las próximas horas. ¿Para cuándo espera tener los resultados de los 11 hisopados que corresponden a General Roca? Ahí nos decía el doctor Negro que obviamente dándole la mayor agilidad que se pueda dar del laboratorio central. Esperemos tenerlo mañana, seguramente en el último horario del día.